El sistema informativo de lo que ocurre en Guatemala y el mundo. La prensa libre publicada en su edición de hoy, donde se aseveraba que el gobierno había dado su aval por medio del presidente de la república para el ingreso a nuestro país de Rodrigo Asturias, dirigente de la URNG. La prensa libre del día martes 9 dice que el gobierno otorga su aval a Gaspar Ilón o Rodrigo Asturias y esto yo quiero dejar muy claro y contundente que no es cierto, porque lo pusieron en boca al presidente y el presidente lo que dijo fue exactamente esto. Todos los guatemaltecos tienen el mismo derecho de volver a su patria, todos tienen derecho de adquirir su pasaporte, de manera que eso es independientemente de las acciones que en el país tengan que implementarse, pero cualquier guatemalteco hoy en día puede volver a su país llenando los requisitos legales. ¿Tenía alguna orden de captura que sepan? Mire, que sepan, no, no, pero nosotros implementaremos cualquier orden de captura que termine en los tribunales de justicia o en el ministerio público tal y por favor, por lo que repito una vez más, lo he dicho por este matutino el día de hoy sobre el supuesto aval a Rodrigo Asturias para su regreso a Guatemala. No es cierto, el presidente fue muy claro en lo que dijo. Todos los guatemaltecos tienen el mismo derecho de volver a su patria, todos tienen derecho de adquirir su pasaporte, de manera que eso es independientemente de las acciones que en el país tengan que implementarse, pero cualquier guatemalteco hoy en día puede volver a su país llenando los requisitos legales. ¿Tenía alguna orden de captura que sepan? Mire, que sepan, no, no, pero nosotros implementaremos cualquier orden de captura que termine en los tribunales de justicia o en el ministerio público tal y por favor, por lo que se ponga en la ley. Esto viene a sumarse a lo dicho por un editorial también de prensa libre del día de ayer, donde decía que un alto militar recibió al señor Asturias en el aeropuerto de Aurora y con todo el protocolo, el salón de protocolo abierto. Ustedes pudieron escuchar ayer al comandante del aeropuerto ser muy claro y muy contundente que es totalmente falso. El matutino saca de que el señor Asturias, quien ingresó a Guatemala el día sábado a las 5 de la tarde, procedente de México en el vuelo de KLM, fue recibido por un militar en el aeropuerto en el salón de protocolo, a lo cual yo asevero que es falso, como comandante del aeropuerto y como jefe de seguridad de esta instalación. Mientras tanto, a nivel internacional continúa la admiración y apoyo por nuestro país, por lo realizado por el gobierno en el tema de la paz y los derechos humanos. Esto se evidenció hoy en Antigua Guatemala, al inicio de la reunión del grupo consultivo de los mayores cooperantes financieros del planeta, frente a quienes el presidente Álvaro Arzú manifestó lo siguiente. Hemos iniciado las acciones para sentar las bases sólidas de transformaciones profundas en dimensiones que suponen esfuerzos de varias generaciones. Se trata de cambios en prácticas socioeconómicas previas, reproductoras de privilegios y por ello también excluyentes. Cambios en los modos de hacer y repartir, en los modos de multiplicar los accesos a oportunidades y en la recaudación fiscal para hacerlos posibles. Permítame hacer referencia a tres de ellos. En primer lugar, le hemos dado cara vuelta a los patrones de inversión pública, concentrándola en particular en el área rural, la cual ha estado marginada por siglos. La inversión pública es un componente indispensable de una estrategia mayor que tiene como objetivo estimular la inversión productiva y el empleo, sin el cual no podemos hablar de desarrollo ni de su sostenibilidad. Con ello, además, estamos demostrándole a la ciudadanía que su mejor inversión está en el pago de sus impuestos. Otra transformación fundamental a la que hemos dado inicio consiste en el desarrollo de nuevas formas de hacer gobierno, ampliando los horizontes de participación de la ciudadanía en la definición de políticas públicas. Ello implica no sólo la puesta en marcha de las comisiones, resultado de los acuerdos de paz, sino también la construcción de una institucionalidad que propicie la participación en la toma de decisiones y en la ejecución de las políticas. A manera de ejemplo, por primera vez, la formulación del presupuesto de la Nación para el próximo periodo fiscal ha tomado en cuenta desde sus inicios los insumos de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. En su conjunto, las comisiones conforman un espectro de interlocución gobierno-sociedad civil y gobierno-pueblos indígenas. Este no tiene precedente alguno en nuestra historia por su representatividad, calidad, nivel institucional y temática a tratar. Mediante su integración, el advenimiento de la paz, lejos de significar que el diálogo se interrumpe, representa su ampliación e institucionalización. La última transformación profunda a la que se ha dado inicio y a la que deseo hacer referencia es la de sentar las bases para brindar seguridad integral a todos los ciudadanos. No solo la seguridad de nuestras vidas y de nuestros bienes protegidos por una nueva Policía Nacional Civil en formación, sino sobre todo la seguridad que proviene del esfuerzo que estamos realizando en mejorar la calidad y cantidad del gasto público para asegurar que nuestros hijos no mueran por negligencia o falta de atención médica y para que todos tengan la seguridad de acceso a una educación competitiva que nos permita formarlos y darle la seguridad de posibilidades de acceso y facilidades a una vivienda digna con la seguridad de una alimentación completa. Aún quedan por delante inmensos desafíos. Nosotros, más que ninguno, somos conscientes que la paz firme y duradera no es un cambio instantáneo que se consigue por arte de magia ni un cambio automático de realidades que se obtiene por decreto y lo dijimos desde un principio, incluso antes de la firma de la paz. Y por eso mismo, hemos intentado prepararnos para un largo camino en donde no existen milagros, sino las realizaciones modestas y progresivas de una labor compartida por todos. Hemos cumplido y seguiremos cumpliendo con los compromisos de paz aunque no se puedan descartar insuficiencias, errores o limitaciones insalvables. Deseo ratificar una vez más, como lo hiciera el 29 de diciembre de 1996 frente al pueblo de Guatemala y el mundo entero y el 22 de enero de 1997 en Bruselas frente a ustedes, amigos, miembros de la comunidad internacional el compromiso de mi gobierno de darle el más fiel y auténtico cumplimiento a los compromisos adquiridos y que sea cuáles fueran las circunstancias la voluntad será la misma que se comprometió en la mesa de negociaciones. Y el apoyo y reconocimiento hacia Guatemala se desprende de las declaraciones hechas en la reunión del grupo consultivo de los mayores cooperantes financieros del mundo que son un espaldarazo para el país. El presidente Arzud, al concretar la firma de los acuerdos de paz hacia fines del año pasado ha marcado un hito histórico en las relaciones de Guatemala con el resto del mundo. Poco tiempo después, tres semanas más tarde bajo la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo se organizó una reunión de la comunidad cooperante en Bruselas para que el gobierno guatemalteco pudiera presentar sus planes de implementación del proceso de paz y el apoyo de la comunidad internacional en esa oportunidad fue tremendo, fue un gran apoyo y el presidente Arzud debe ser acreditado con haber conseguido ese gran respaldo de la comunidad internacional. La impresión que nosotros tenemos es que el gobierno ha hecho avance significativo desde el grupo consultivo que existió en Bruselas hasta este momento particularmente en el diseño de buenas estrategias sectoriales para implementar los programas de paz y también en el aceleramiento de los recursos de cooperación a través de la suscripción de una serie de acuerdos de cooperación. Guatemala ha crecido enormemente ante la opinión pública mundial simplemente el hecho de volver a reunirnos seis meses después de la firma de los acuerdos para revisar los avances del grupo consultivo indica con toda claridad que el proceso está caminando hacia adelante. La verdad es que es un gran momento para poder apoyar a Guatemala y también de esta forma hacer conocer los importantísimos logros de Guatemala en el proceso de paz que tiene un carácter ejemplar a nivel mundial.